Hace cinco años, ante la preocupante escasez de especialistas en radiología intervencionista, Endomédica, Cook Medical y el doctor Gerardo Perdigón se dieron a la tarea de crear un curso en el que el objetivo fundamental es crear radiólogos y desarrollar el interés en la radiología intervencionista. Es importantísimo, ya que actualmente tanto la medicina molecular como los diferentes tipos de terapéutica que se está utilizando, vamos a utilizar este tipo de especialidad. ¿Para qué? Para hacer incisiones, para realizar procedimientos de mínima invasión y para lesionar menos el cuerpo. Lo que es importante de que en México se hagan estos cursos, de que vayamos a Estados Unidos, a Europa y veamos y traigamos a nuestros compañeros las novedades que hay al presentar estos procedimientos de vanguardia. El ingeniero Fernando Amigo Castañeda, emprendedor mexicano, fundó Endomédica hace 30 años. Desde entonces ofrece los productos de última tecnología y más alta calidad. Preocupado por la salud de los pacientes y con un gran interés por brindar programas de educación médica continua. Seguir capacitando a los especialistas y poder poco a poco tener una mejor calidad en la medicina en México y que los doctores tengan la posibilidad de hacer nuevas técnicas y aprovechar la alta tecnología de los productos que nosotros manejamos. A lo largo de estos cinco años, la demanda de participantes se ha incrementado, lo cual creó la necesidad de sesiones simultáneas teóricas y prácticas. El curso es avalado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y por la Facultad de Medicina de la SAI. Los procedimientos de mínima invasión permiten que los pacientes se recuperen más rápidamente. Esto baja la estancia en días hospitalarios y por ende los costos a las instituciones. Y en lo que se refiere a la parte de la educación y de la investigación médica, pues el país cuenta con pocos radiólogos. El éxito de un taller de estos, en primera instancia, está en la compañía que nos organiza para hacerlo. Un médico radiólogo como es el doctor Perdigón, junto con Endomédica, representante de CUC en México, ayuda a que podamos tener este tipo de dispositivos. El hecho de que estas compañías estén desarrollando continuamente diferentes dispositivos para ayudar a la gente es maravilloso y a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Y lo que es maravilloso es que este tipo de compañías pongan su tiempo, su dinero, para que nosotros nos podamos entrenar. ¿Sí? Para que nosotros. En el caso de los que venimos como profesores, pues bueno, también venimos a compartir mucha de la experiencia de otros profesores porque también salimos enriquecidos. El hecho de que los residentes a los cuales les estamos enseñando nos hagan preguntas, nos enriquece también. Entonces, aquí es un juego muy interesante de colaboración de muchas gentes. A lo largo de estos cinco años, otras empresas e instituciones se han comprometido con este proyecto para poder trabajar con tecnología de punta. Creando un ambiente hospitalario en las sesiones prácticas y mejorando de esta manera la calidad del curso para nuestros futuros radiólogos intervencionistas. Adicionalmente, el quinto curso de radiología intervencionista cuenta con profesores de todas las instituciones hospitalarias, tanto del sector público como del privado. Actualmente voy a participar como ponente y vamos a dar un taller de marcaje en modelos de gelatina y es una gran oportunidad para los residentes y para nosotros para seguir creciendo en el ámbito intervencionista. Que el residente la pida, que la universidad nos la soliciten y como con la gente que tiene experiencia. Y esta es la gente del futuro. Esta es la gente que vamos a educar. Esta es la gente que tenemos que llevar a otros niveles. Nuestra educación debe ser interinstitucional, debe ser de tipo para la salud general del país. Entonces, es importante este tipo de procedimientos. Tenemos muchos médicos que trabajan con nosotros y en especial maestros que tienen más tiempo trabajando esto, que es el momento de utilizar esos cerebros. Eso es lo que espero de este curso al futuro. Que estos mismos invitados nos den más clases, nos apoyen más y cada vez esto vaya hacia arriba. Agradezco a Endomédica y a CUC por esta oportunidad, así como a mis profesores, que han permitido que uno se desarrolle profesionalmente en esta labor que necesitamos que crezca más en nuestro país. Pero en especial al grupo de, a la gente de Endomédica, que es la representante de CUC, pues se le tiene que agradecer porque si no, no tendríamos la posibilidad de hacerlo. Es el quinto curso donde hemos podido hacer muchas cosas, hemos trabajado en conejos, hemos trabajado en puercos y eso ha ayudado a muchos muchachos a quitarse muchas dudas. ¿Por qué? Porque vamos a ir al libro y el libro dice a lo mejor la receta, pero no el cómo. Y para eso estamos los profesores, para enseñarles el cómo, para enseñarles el detalle que no viene en el libro y que para ellos sea más fácil. Tenemos que pedir ayuda a las diferentes compañías, como en este caso Endomédica, que nos ha apoyado en este tipo de, yo diría que aventura a nivel de la medicina. El entusiasmo. El entusiasmo de nuestros alumnos, de nuestros profesores, de las instituciones que nos apoyaron, de esta universidad, de la industria y muy particularmente del personal de Endomédica. Porque finalmente este curso es para el bienestar de nuestros pacientes. Porque finalmente este curso es para preparar a los alumnos. Y esta generación en especial demostró precisamente sus habilidades, su entusiasmo, su actitud, su forma de participar. Y creo que de esta forma cada vez nos impulsa a nosotros a ser mejores. Y es un compromiso porque el sexto curso de intervencionismo será mejor. Y los esperamos con mucho gusto.